Señor, que nadie lo permita, y que el mismo Señor le dice, va de retro Satanás, Santa, de detrás Satanás, porque esas palabras no son de Dios, sino del hombre, que quería no permitir que se cumpliera la voluntad de Dios. Y eso es muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque claro, todos hablamos de la alegría, no hablamos del gozo, hoy día en una sociedad totalmente externalizada, en donde solamente se deja llevar por cositas que son instantáneas, en pequeñas alegrías. Pero nosotros no, nosotros compartimos la alegría y el gozo de Jesús resucitado, vivo, que es una alegría que no pasa, que se vive permanentemente, pero necesitamos pasar primero por la cruz. Necesitamos pasar también por la pasión, por el dolor, por el sufrimiento. Eso tú lo hablas afuera y te critican, y te dicen, pero ¿cómo? Cuando me tocó, me sucedió una vez, visitando un enfermo, y el enfermo no era ni para allá ni para acá, entonces yo le dije, mire, una su cruz a la cruz de Cristo. Pero ¿cómo? me dijo el caballero. El Señor quiere que yo sufra, ¿cómo quiere que yo sufra? Y lo dejé que hablara más de cinco minutos, y luego empecé a anunciarle el querigma, la pasión, muerte y resurrección de Jesús por amor, y me comprendió. Vieran cómo lloraba ese hombre. Porque nos cuesta aceptar los sufrimientos, no queremos sufrir, y Pedro tampoco menos quería ver a su Salvador sufriendo, a Jesús padecer la humillación, pero comprendió, porque así es como el Señor invita a estos tres apóstoles, para que sean justamente los que luego, después de la resurrección, con mayor fuerza salieran a predicar el querigma, la pasión, muerte y resurrección. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, los bien queridos que eran de Jesús. Si le dicen, mira ya, los voy a invitar a que subamos, porque ustedes no me comprendieron, porque tienen cerrada la cabeza. Y como tienen cerrada la cabeza, no pudieron comprender esto. Pero vamos, acompáñenme, y el Señor los sube, los eleva. Esta mirada de Mateo nos pone en la figura de Moisés. ¿Por qué? Porque Mateo quiere resaltar la divinidad de Jesús, que tiene una continuación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. O sea, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo hace? Jesús sube al tabón, suba al monte, pero Moisés sube, ¿a dónde? ¿Al monte? ¿Dónde le entregan las tablas? Sinaí, muy bien. Esto debería ser así al unísono, en coro. Sinaí, padre. ¿Se dan cuenta que lo tomamos mucho la Biblia? ¿No la leemos? Entonces, Jesús sube al monte, Moisés sube, recibe las tablas, Moisés se pone un velo en la cabeza, en la cara, porque no es digno de ver a Dios, y Jesús en mismo se resplandece. O sea, ese paralelismo maravilloso que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, esto comprendieron los apóstoles. Es que no podemos perder la divinidad de Dios. A Jesús no podemos tomarlo como cualquier cosa, es Hijo de Dios. Como hay otras sectas que hablan de los ángeles, Jesús es un ángel, que otros que lo trajeron los extraterrestres, ahora que está de moda la famosa extraterrestre, y que Jesús, entonces, esas grandes herejías iniciales, ya la vivió la Iglesia, en donde trataban a Jesús como uno más, y no, Jesús es Dios. Entonces, tratemos a Jesús como es, y sobre todo en la Eucaristía, adorar a Jesús, a reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Entonces, es el Señor que nos invita a reconocer a Jesús como Hijo de Dios, y a subir, a subir, a no quedarnos pegados en el sufrimiento. Es que, queridos hermanos, muchas veces los problemas que te pasan en la casa con tus hijos, con tus nietos, la falta de fe, la situación que estamos viviendo, idea con esta famosa ideología de género, que se insertó, y está metida full en los colegios, y me toca verlo, conversarlo, con los padres, que sufren también esta situación, en donde ahora ya no hay fila de hombre y mujer, sino que habrá solamente una fila, todo mezclado. Entonces, es una ideología lamentable, que desfigura realmente esta creación de Dios. Hombre y mujer los creó, dice la palabra de Dios. Y si decimos otra cosa, hoy está el padrecito, está discriminando. Y así más adelante, en unos par de años más, uno va a decir esto, y van a estar atrás los carabineros, sino otros arrestando, tomando preso, por decir la verdad, palabra de Dios, pero que para el mundo no lo quiere escuchar, porque el mundo no quiere escuchar la verdad, quiere escuchar la mentira, y eso es el demonio. Y uno viene a la iglesia para escuchar la verdad. ¿Quién es Dios? Jesucristo, Hijo de Dios, que nos da entonces transfigurarnos junto con Él. Y es aquí donde el Señor nos invita, a pesar de tus problemas, a pesar de tu situación, ¿qué está pasando? Únete a la pasión de Cristo. Dice Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, lo dice Jesús. Entonces nosotros venimos del mundo, porque estamos en tu casa, estás en tu casa, ¿cómo vienes a la iglesia? A tomar esta cruz, aceptar esta cruz, este sufrimiento, y lo aceptas por amor a Jesús, y lo ofreces por la salvación de tu alma, por la conversión de tu esposo, por la conversión de tus nietos, etc. Y luego el Señor te invita a escucharlo a Él, escuchar a Dios. Porque luego sigue el Evangelio, y oyeron una voz que decía, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Este hijo predilecto somos cada uno de nosotros, que Dios nos invita a escuchar a Dios diariamente. A veces no escuchamos a Dios. Tenemos que escuchar más a Dios. La renovación carismática se caracteriza, no sólo por la alabanza, no sólo por la alegría, el gozo, sino por escuchar a Dios. Porque presta atención a la palabra de Dios, porque sabe escuchar. En donde, en la adoración al Santísimo, donde reconocemos a Jesús en su magnificencia, en su dignidad de Hijo de Dios, y lo escuchamos, prestamos atención, guardamos silencio. Porque el silencio es donde el Señor te habla. Y hay que prestar más atención a la adoración al Santísimo. Hay que prestar más atención en el momento de la consagración, que el Señor dice esas palabras maravillosas. Tomad y comer, tomad y beber. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ahí está Jesús. Y cuando vienes a recibir la comunión, la recibes con amor y dignidad. Y te vas a tu puesto, te arrodillas, tomas silencio y agradeces al Señor, porque no soy nada, pero tú entras en mí, para hacer grandes obras, para convertirme, para tomar esta cruz, y subir contigo al cielo. Queridos hermanos, eres hijo muy amado. Eres hijo, soy hijo de Dios. Me ama el Señor, te ama. El Señor te ama con toda su predilección. Eres mi hijo muy amado, te dice el Señor hoy día. A pesar de tu miseria, a pesar de tu cruz, a pesar de tu problema, a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu falta de fe, de haber renegado contra Dios, Jesús te dice, hoy día el Señor te dice, te amo, porque eres mi hijo predilecto, en quien he puesto mi predilección. O sea, el Señor te ha elegido, para que su mensaje, lo acepte, lo reciba, ese amor, y te llenes de tu corazón, del amor de Dios. Pero no. Prestamos oídos a otras cosas. Prestamos oídos hoy día, al famoso Pablito Aguilera. No tengo nada contra Pablito Aguilera, pero cuando dice, Padre, escuchó Pablito Aguilera, yo me hice famoso Pablito Aguilera, sabían ustedes, ¿no? Hace unos siete años atrás, me dice una señora, me dice, Padre, escuchó Pablito Aguilera, no, ¿qué pasó? Lo nombraron a usted, en la radio, ¿y qué dice yo ahora? No, es que una señora contó, que había ido a una misa, sanación a Puente Alto, a la parroquia madre, de la Dina Providencia, y que había, que el sacerdote le había puesto las manos y ella se había sanado de no sé qué enfermedad y viera después cómo se llenó la iglesia del famoso Pablito Aguilera. Gracias, Pablito Aguilera. Pero hablan otras tontés a veces, cosas que no hay que ver, especialmente de la New Age. Y yo se los digo porque tengo unas primas que escuchan Pablito y siempre me comentan, pero yo no la escucho. Y, bueno, la señora de la casa sí, que la va a cocinar y ella, perdón, ella cocina y hace el aseo y ella escucha todo el día a Pablito Aguilera. ¿Qué dijo el Pablito? Le digo yo, y la molesto con su Pablito. Pero a veces prestamos cosas hasta el New Age que hoy día estamos viendo y se nos presenta hoy día en un programa llamado El Purgatorio con un, perdónenme, con un mal que están haciendo tremendo, con esas famosas videntes de llamar almas, estas famosas que se hacen, que hacen de medium y llaman almas, eso de verdad es maléfico, eso es malo, eso es malo, porque llaman almas del Purgatorio. Hay que descansar, dejar descansar a los muertos, hay que dejar descansar a nuestros fenigreses, ¿por qué conectarte con ellos que ya partieron? Lo que tú no resolviste en esta vida ya jodiste y lo dice la palabra de Dios, ya no es posible como ese pobre Lázaro y el rico Pulón en donde el otro dice, Señor llama a mis familiares que vayan, no, 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 eso ya pasó, tú ya no podías volver atrás, el muerto ya está muerto, tu vida si no la resolviste no la resolviste, por eso que viví nuestra vida hoy, aquí y ahora perdonando, amando, ayudando, acogiendo, reconciliándose, pero prestamos oído a estas cosas del año y de tanta tontera que vivía, están en el mundo y creen que son verdad estas famosas vueltas al sol y tantas tonteras, estas puras queridos hermanos, pura maldad, puro mal de convertir y de figurar al hombre hoy día en la sociedad y sobre todo a los hijos de Dios, lo peor que todo y por eso yo le digo, ve que mala palabra de Dios, leamos más la Biblia, profundicemos en la doctrina, en vez de escuchar a Pablito escucha la doctrina, hay sacerdotes maravillosos padres de la historia y otros sacerdotes que hacen una exegesis y maravillosa de la palabra de Dios, leamos más la palabra, el catecismo, instruyemoslo porque católico ignorante, futuro protestante y así es queridos hermanos, porque los hermanos separados lamentablemente es muchos católicos que decían no es que yo no encontré, no me mostraron a Dios en la iglesia, es que fuiste flojo, nunca tomaste la palabra de Dios, nunca la leíste, entonces nos acomodamos a lo que nos dice el jurídico y con eso me quedo, no, no seamos católicos mediocres queridos hermanos, sino que aprendamos a leer la palabra de Dios, aprendamos a tomar y a ir a los cursos a prepararnos en torno a la palabra de Dios, profundicemos la palabra de Dios y eso yo lo animo mucho a los hermanos de la renovación que es arismática que hay unos muy preparados y otros que les falta, si hay un encuentro vayan a ese encuentro, si hay un encuentro que hay un encuentro porque